Otra noche más, pega la botella Ya no sé qué hacer, solo pienso en ella La vida da vuelta y uno se estrella Por más que lo intento, me siento fuera Es todo un misterio, yo estoy a la espera La mentira tardo, temprano se entera No me siento bien, pero es tarde La memoria me invada y mientras tú sales Y no es así, aunque no es fácil Se quita el juego, no es cosa fácil Y yo no entiendo por qué tú me tratas como si nada En las veces que yo te dije que esto sí era real Y creo que la culpa es mía por quererte de más Y eso no lo merecía y siempre fui hasta el final Oye baby girl, estas son fallas Me persigue tu recuerdo y el corazón me estalla Y yo no sé, pero voy a llamarte y decirte pa' vernos Vamos a comernos, si hay otro ponle cuernos Te quería y me dejaste solo Y ahora que yo estoy sin ti me descontrolo Don't stop me dicen y yo no Ellas se mueven solas mientras yo se lo enrolo Y yo no entiendo por qué tú me tratas como si nada En las veces que yo te dije que esto sí era real Y creo que la culpa es mía por quererte de más Y eso no lo merecía y siempre fui hasta el final No fue culpa mía mami como si nada Me siento bien pero quiero la cosa aclara No sé qué voy a hacer Solo con música y rap Así la quiero pasar Pero la mente juega con este recuerdo Y tú me confundes El tiempo me abre y la señal se derrumpe Quiero no hacer caso a lo que dicen Pero tú ves Llama cada vez que estoy borracho por las nubes Y yo no entiendo por qué tú me tratas como si nada En las veces que yo te dije que esto sí era real Y creo que la culpa es mía por quererte de más Y eso no lo merecía y siempre fui hasta el final ¡Oh, oh, 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 yeah! ¡Ohh! ¡Ohh!